Como parte del módulo de marketing digital educativo del curso de liderazgo para la gestión educativa tocaremos como cuarto tema marketing mix de la escuela. Bueno, para iniciar debemos conceptualizar el tema del marketing mix como una herramienta que nos ayuda a ver el escenario de nuestro producto o servicio actualmente en el mercado. Una herramienta muy utilizada porque evalúa tanto aspectos internos como externos. En ese sentido cabe en ese concepto integrar las cuatro P's tradicionales del marketing que son producto, precio, el placement que es distribución en español y finalmente la promoción. La evaluación de estos cuatro aspectos nos van a ayudar a situarnos mucho mejor con respecto a nuestra situación actual tener ya un diagnóstico claro de cómo está nuestro producto o servicio y así poder elaborar ya de manera consecuente el tema de lo que es el plan de marketing y comunicaciones. Luego, continuando con el tema del marketing mix y las cuatro P's que hemos visto en la presentación anterior yo quería agregar a modo también de consejo profesional una quinta P que es la P de la gestión de las personas ya que al ser un sector educativo tan humano definitivamente tenemos que tomar en cuenta también la gestión del personal en sí y todo lo que tiene que ver con la llegada de nuestros públicos. En ese sentido, esta quinta P también surge como una estrategia dentro de las... completando digamos las otras cuatro P's para tener un marco mucho más referenciado y más completo de nuestro producto o servicio en el mercado actual. Entonces, en ese sentido, haciendo un repaso por cada una de las P's mencionar principalmente que a nivel de producto, por ejemplo tenemos que esbozar desde los tres aspectos el tema de nuestro servicio el aspecto básico, el aspecto real y el aspecto aumentado. Bueno, luego pasando al tema de precio este debe respetar principalmente cinco objetivos a la hora de establecerlo primero que sea rentable, por supuesto luego evaluar el tema de las cuotas de mes a nivel de competencia también, a nivel de mercado, como estamos ese es un tercer punto el cuarto sería el tema social que tanto estamos involucrando en el precio el tema, por ejemplo, altruista muchas instituciones lo tienen y finalmente este precio tiene que estar ligado a nuestra imagen a nuestra reputación porque ya nosotros a ser posicionados tenemos un público adecuado un público que ya conocemos entonces en ese sentido tomando estas cinco aristas que mencioné se puede, digamos, evaluar y concretar el precio luego el tema de distribución no hay demasiado que profundizar porque ahorita es básicamente todo virtual todo es digital así que simplemente para tomarlo en cuenta evaluar el tema de la disponibilidad la accesibilidad y por supuesto las estrategias de distribución luego la P de la promoción tiene que ver pues con toda la maquinaria de medios digitales que utilizaremos y con las cuales contamos obviamente siempre siendo estratégicos porque por tener más canales no es que vamos a llevar un mejor mensaje eso no nos garantiza nada así que cuando hablamos de un tema de promoción hablamos pues de campañas publicitarias que se tengan que hacer básicamente a partir de tres criterios la eficiencia la segmentación de nuestros públicos y el tema de la imagen institucional entonces al ser estos tres puntos críticos hay que tomar en cuenta y tenerlo muy en claro que si bien normalmente lo gestionan los especialistas que puede ser el departamento de imagen de la institución o puede ser algún proveedor externo o alguna consultora externa que nos hace el servicio la dirección debe estar muy inmiscuida ya que al ser digamos el cargo más alto dentro de lo que es el campo educativo siempre las familias van a tener una mayor visión de ese rol y el mensaje que pueda dar esta persona este colaborador siempre va a tener una mayor credibilidad y mayor llegada a ese público que ya tenemos con nosotros o a un público potencial cliente en ese sentido por ejemplo el tema de las relaciones públicas también el director tiene que estar muy inmiscuido y finalmente el tema de la gestión de las personas que no es otra cosa que tener de misión personalizar y humanizar el servicio para lograr que nuestras familias sean fans digamos de nuestra marca no haya un engagement tal que podamos utilizarlos a ellos también como aliados en diferentes campañas de marketing que podamos realizar bien entonces la pregunta que yo me haría en este tema sería pues si se animan a hacer el marketing de la institución hagamos el ejercicio ahora estoy seguro que no se van a arrepentir y va a ser una excelente experiencia entonces finalmente mencionar una vez más un par de puntos simplemente para concluir este tema primero que el marketing mix es un análisis actual de la institución con el objetivo de conocerla con respecto al mercado para su posterior posicionamiento está basado en las cuatro P's del marketing producto precio distribución y promoción además el producto educativo es un intangible por lo que cada P tiene una connotación especial y es indispensable agregarle una quinta P las personas por los motivos que ya tanto hemos hablado y